Un grupo de voluntarios colabora para limpiar 100.000 kilos de basura bajo las aguas de la isla de Andros. El equipo se prepara para el reto que comienza hoy. Ahora mismo estamos navegando sobre el mayor vertedero en la isla de Andros. Estamos en la isla de Andros, donde algo terrible sucedió hace un año. Houve un colabora de la isla que entró todo el camino en la isla, afortunadamente. Ahora vamos a hacer un clean-up. Me recomiendo que siempre estén cuidadosos. Quizás hay algunos espacios rotos en la isla, algunos espacios, algunos metálicos, quizás algunos naves. Es un crimen medioambiental. Entonces es limpiar toda la basura y luego, poco a poco, hacer, o sea, recuperar el co-sister. Hemos trabajado por 45-50 minutos, luego vamos a hacer un descanso y relajamos el co-sister. El agua está muerto. Al tener este agua ahora mismo es tóxica. No piven peces, no hay vida marina, no hay algas, no hay nada. Están recogiendo plástico, pero como está lleno de arena y de barro, son como capas. Barro, plástico, barro, plástico, entonces lo van sacando. Hay entre 10 a 15 metros de plástico tapilados en el fondo. Así que nada, con las máquinas se están sacando ahora todo eso, lo máximo que se pueda. No sabe que es un problema el tema del plástico del mar. Y bueno, el hecho de haber hecho algo que no ha hecho nadie hasta el momento, hace que llegue también a muchísima gente. Y bueno, esto también es un... Hay que tenerlo en cuenta como impacto, ¿no? Más allá de los kilos que podamos sacar y luego reciflar. No puedo darle al medio de la unidad. ¡No puedo perder lugar! ¡No voy a perder lugar! ¡No voy a perder lugar! So, vamos a buscar las compañías de recicljekte y conectarlos con el inelado. Para ayudarnos a hacer la corta y reciclación. Y este problema nunca sucederá en el futuro. Posiblemente. Entonces, lo estamosулиciendo a solución. Tome por desilaterales para hacer más recursos. Las estimaciones que había para la actividad que se realizó este fin de semana en Andros era poder recuperar 100.000 kilos. La realidad es que en el momento todavía no sabemos exactamente cuántos kilos se recuperaron. Lo que sí les puedo decir es que había muchos más kilos de lo que se creía bajo del mar. Se estima que había entre 10 a 15 metros de plásticos acumulados, literalmente una montaña abajo del mar. Prácticamente edificios de 3 a 4 pisos que están sumergidos solamente siendo basura y plástico. Todos estamos súper preocupados por la contaminación plástica claramente. Cada uno tiene acciones diferentes, individuales, en base a su estilo de vida para poder reducir su impacto ambiental. Tengo una acusación de las claras que son unas locales. ¿Voy a cortar algo o puedo hacer? No puedo hacer nada más. Questa es una acusación de plástico que tenés en plástico. Mezó y lo que está haciendo. Cuandoéstas túl, le ponemos un poco de plástico. Luego le cortamos y le hace que hacemos plástico. En este momento, el reciclamento debe ser más barato y es muy difícil para nosotros competir porque tenemos que competir con empresas que son petrochemicales. Si tienen una pierna por un año, no se preocupen si se recuperan el próximo año. Si tienen una pierna por un año, yo y las 100 familias de aquí, van a casa. Hoy, hemos terminado con la misión Andros, donde hemos movilizado pescadores, 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 un cráneo. La comunidad local de la isla para reciclar el plástico y la marina de la marina de los pequeños plantas en el agua. Ahora, estamos intentando ver cuánto de este material puede reciclado. Entonces, enviamos los primeros contenedores, mientras hablamos, a las fábricas recicladas. Espero que tanto de este plástico sea integrado en la economía circular. Sabemos que hoy en día 14 millones de toneladas de plástico llegan al mar. En la zona donde hemos estado hay que trabajar y seguir trabajando. Lo que se ha conseguido es que el mundo sepa que hay un problema muy grave y que hoy en día no pueden haber sitios donde durante 50 años se esté tirando plástico sin ningún control. Otro fit que les podemos dar. No. Ok. Está listo. Voy de las cámaras. Está listo. Vamos. No.